Te voy a hacer una pregunta difícil porque supongo que tú no sabes de fútbol, pero contéstame como vidente profesional, ¿eh? Vidente profesional, ¿la selección peruana de fútbol va a clasificar al Mundial de Rusia? Bueno, raspadito. ¿Sí? ¿Eso es sí? Raspadito. Es decir, muy costoso pero puede pasar. ¿Raspadito? ¿Cómo que raspadito? ¿Cómo que raspadito? ¿Va o no va? ¿Va? Va, pero va a costar. Raspadito es repechaje. Repechaje con Nueva Zelanda. Exacto. ¡Qué grande eres, Aura! Argentina, ¿va? Porque fíjate que la cosa está Perú, Argentina o Chile, uno de los tres se va a quedar afuera. Yo pienso que... ¿Cuál de los tres se queda afuera? Estaba empezando que Perú, pero... No me hagas eso. No me hagas eso. Pero te quiero decir que... Argentina va. Argentina va, Perú va raspadito. Raspadito. Chile no va. Chile, parece que no. ¡No va! ¡Qué bueno! ¡Qué grande eres! ¡Un aplauso para ella! ¡Un aplauso! Pero sí... No aplauden, yo te aplaudo. A veces que hay infiltrados chilenos aquí en la audiencia. Yo creo que por aquí hay... Más vale que Perú vaya, Aura me aferro a ti. Sí. Me aferro a... Tú eres mi esperanza. Te aseguro que así va a ser. Mi ilusión está cifrada en ti. Así va a ser. Tenemos que arrancar un empate en Buenos Aires en la bombonera, luego le ganamos a los colombianos. Primero Dios. Así va a ser. 28 puntos. Respechaque con Nueva Zelanda. ¿Le ganamos a Nueva Zelanda? Ojalá. Ojalá. ¿Cómo que ojalá? ¿Qué? Tú eres el evidente. ¿Le ganamos o no? Es... Si se ponen las pilas. Se ponen las pilas, raspadito, las pilas y ojalá. No, oye... Así no vamos a llegar a Rusia. Estamos frente a un partido fuerte. Eh, bueno, bueno, pero tú tienes que decir que sí. Sí. Gracias, querida. Nos vemos en San Petersburgo. ¿Seguro? ¡Vivando al Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viverodio! Y sereno. Un aplauso para Auras Archirelli. Gracias.